Ahora sí, arrancó el Clásico del Astillero. Se inició el compromiso, movió a Barcelona, pero perdió la vez delantero. Se equivocó el criquetero, ahora fue Linton Sánchez para el cuchillo Fernández. Va a desbordar, va a llegar, viene el centro. ¡Oh, Juárez que pegaba o intentaba hacerlo! ¡Oh, pelota pasada! Y Marlon Moreno que recupera para Barcelona. Ya comentamos esa jugada. Nuevamente se queda Marlon Moreno. Viene el Ustori Moreira, es Manuel Mendoza, incursiona en el área. ¡Mandal Mendoza arrebató! Y José Francisco, echó a Barcelona, se despocó de la pelota. Con Antonio Díaz, Julio Césarrocero, para el pique de Alfaro Moreno. El callejón es perfecto, Alfaro puede arrebatarlo, a tirar, tiro. Y detuvo Delis y Barra. De Moisés, aquí en el candelario, a la derecha. Va a funcionar. Viene Wellington, el centro peligroso. Fernández, qué cabeza. Desafortunadamente para la... Tocando con Wilson, Moisés, nuevamente. Hoy Gertinones a medias. Wellington Sánchez para el pique de Fernández. Está apoyando a Arlinga Yoví Fernández. ¡A Yoví! Correctamente encontrarse con la pelota de cala directo entonces. Dominando a Arlinga Yoví. Perdió con Juárez. Hubo falta, se va el argentino. Peligroso pica las 18 yardas. Fernández, Juárez, el pase para Fernández. El portero. Está dominando, pisando el cuero. Hacia atrás, Wellington Sánchez. Por zurda, centro con derecha. Fernández en el golpe de cabeza. Fallido. Por parte del equipo eléctrico. Pelotazo largo para Fernández. El cuchillo. Atención. Ganó desde palda de Ayoí. Vino al centro para Juárez. Puede rematar. Se cruza a Quillones. Genera. Barcelona. Viene con Alfaro Moreno. Punta derecha. Pierde izquierda. Alberto Montaño. Trepado. Arlinga. Ayoí. Denizibarra. Bien para Orador. Intenta generar fútbol para Barcelona. Entregó para Fritzson. George. Se va a prestar a rematar. Fritzson arrebató. Y Benizibarra tiene que manotear al tiro de esquina. La tocó el golero eléctrico. Ganó. De la modos. Para Luis Tony Moreira. Viene el envío. Las 18 yardas. Wellington pretendía. Quiñones que sacaba pero con falta. Donde el defensa se expone a que te la... Mucho peligro en las 18 yardas. Hay 4, 5, 6 hombres. Le pegó el rey. Golazo. Gol. Gol. De Pelé. Gol. Francisco Ceballos ni siquiera supo por donde pasó esa pelota. Remate asesino mortal de rey para poder la primera del partido. Pero Mauricio, gol a pura potencia. Golazo de rey. Sorprendió a todos realmente. Sorprendió a todos porque rey se puso en una posición que realmente parecía... Paso de poroso. La pidió rey. Se la pusieron para su... Antunes Md que ha ocupado bien la zona media. Se va David Valencia. Otra vez. Desbordando. David Valencia peligroso. Centro. El paro espera. De Pitufo. En los 5.50 de Ávila la tiró arriba. Victoria parcial para el MN. Lejó la pelota David Valencia. Se ubica Pitufo. Mira el centro. El paro espera. Rosero también. Le va a pegar. Rosero de sur. La tiró. Se la comió. Y luego la barbaridad que acaba de cometer Manuel Mendoza. Asumo, entiendo, asumo, entiendo de que va a ser una variante el técnico de Villanueva. Aquí viene la barbaridad que comete Mendoza. Va con las manos sobre el pecho del Juan Moreno. No le causa menor daño. Una tontería. Y ahora Wilson Carabalí. No, es el Manuel Mendoza. Una tontería la de Manuel Mendoza realmente. La que se rió la... La que se rió la... Aquí está con la pelota. Aquí es Moriávila. Se lo sacó a Ramos. Pitufo, el colombiano, que se va por derecha. Está tirando Marlon Moreno y Ramos. Con para tarjeta, Marisa Pedro Mauricio Muñoz. Así es, Marisa. Algunos metros, ¿sabes? Algunos metros de... Bueno, Ramos. Se va Wilson Carabalí. Van los dos. Se va Wilson y el Pitufo. Se van los dos. Sí, el balón se escape. Está marcando los David Valencia. Ahí no está la función. Ramos. Lo va a pasar. Roja. Tarjeta roja y se fue David Valencia también. Desde atrás lo sacueve. Dos por cada bando. Expulso en la tabarrera. Con Melito Guerrero. Pasó el balón. Quiñones. Ahora Rey. En el de Solano le va a pegar. Con fe. Con mucha alegría. Está bien. Oiga. Está Augusto Forojo. Está custodiándolo. Allá buen incontrol. Toma Tocilla. Rosero para el paro. Moreno. Aquí puede estar en gol. Va a rematar. Tiro. Gol. 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 La vela. Lenis Ibarra. Ahora vamos a Candelario. Primeramente el... En una expulsión quizás. Tiene Quiñones. El chuchiseta para el paro. Ingresaba Nelson Palacios. Y tiene el Ibarra. Ahora sí. Al paro. Rebató. Salvó a Olares Colomel. Aún. Pues ese fue. Candelario se fue contra Chuchis. Quiñones. ¿No te ha aplicado el reglamento? Injusta totalmente. Daniel Fernández. El cuchillo le va a pegar. Lo hace Otilino. ¡El enganche de Otilino! Silbando ya. La finalización y terminó. Terminó el partido. Ha ganado Emelec.